Bienvenidos a este es un programa favorito, Ciudad Lujurio. Señor televidente, usted tiene que seguirme la corriente, y en cada frase que diga tiene que decir excitadamente. ¡Ah! ¿Estamos? ¡Siii! Bienvenidos a este es un programa favorito, Ciudad Lujurio. ¡Ah! ¿Dónde vamos a encontrar sueños erróneos de telenovela? ¡Ah! ¡Fanatismo en el futuro! ¡Ah! ¡Mujeres desnudas! ¡Ah! ¡Hombres respetos, así como yo, Irene, ahorita van a ver! ¡Ah! 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 ¡No, no, mamá! ¡La perversión que hay a diario en el televisor! ¡Y que día a día, poco a poco, va infiltrando la mente y los corazones de los televidentes! ¡Ah! ¡Y mucho consumismo! ¡El consumir a diario! ¡Productos embolsados, empaquetados y enlatados! ¡Productos transgénicos que para elaborarlos contaminan el agua, la tierra y el aire! ¡Ah! 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 ¡Pero eso de que me importa! ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¡No se escucha! ¿Saben por qué? ¡Por qué? ¡Porque ya llegó su programa favorito! favorito, Ciudad Luján. ¿Dónde vas a encontrar perversión, egoísmo, apatía, vanidad? A propósito de apatía, la apatía es el arma del gobierno que nos tiene divididos y no te deja sonreír. A ver tú, sonríe. Miradas de fuego. A ver tú, sonríe. Ese joven no muestran un gesto de amabilidad. A ver tú, sonríe. Sonrisas finquitas. Pero es a mí que me importa, ¿saben por qué? ¿Por qué? No se oye, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque ya llegó su programa favorito y que reine la apatía. ¿Dónde vamos a encontrar que el amor ya no existe? se ha convertido en interés. Y luego con esos productos que te anuncian en la tele y te dicen que se te va a poner más dura. a ver jóvenes, ¿más dura la quieren? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué está ahí? ¿En serio? ¿Más dura la quieren? Más dura que la tortilla 10 y el frijol a 26. Y yo les saco a que suba más. Pero es a que me importa, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque ya terminó su programa favorito. Ciudad Lujuria. Jóvenes, no dejen que el televisor invada su cuerpo, pensamiento y sentimiento. Con esos caballeros y mujeres bonitas por fuera, pero muertos por dentro. ¡Ya despiértate! Y apaga el televisor que transforma tus sentidos. Comen frutas y verduras. Anuncio pagado por la revolución. ¡Córtalas!